La pregunta es cómo se pueden unir archivos pequeños en Talend. Antes vimos una iteración con el componente file list y tenemos aquí en nuestra carpeta input varios archivos con direcciones y esto lo queremos integrar ahora en este proceso en un excel todos juntos así que vamos a mirar cómo hacer esto y así aplicar nuestro conocimiento ya existente. Bien ahora aquí en process files voy a crear un nuevo proceso con el nombre archivo escenario y aquí vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a usar uno de los criterios de direcciones para mostrarlo en la consola y así vamos paso a paso y armando nuestro proceso así que creamos primero este fichero en el repositorio en metadata usando la opción create a file delimitant lo llamamos direcciones y buscamos uno de estos archivos yo lo tengo en mi carpeta Talend.data.in voy a escoger alguno de estos 8 por ejemplo vemos aquí la vista previa aquí otra vez Talend muestra cómo serían separados los diferentes columnas pero como no queremos usar esos nombres genéricos pero más bien lo que está ahí en los datos activamos esta opción refrescamos la vista previa y así está todo bien y así lo dejamos también el siguiente paso está bien y hacemos clic en finish bien ahora esta nueva entrada aquí direcciones la quiero usar aquí en mi proceso sobre este componente lo suelto y puedo conectar esta obra con el logro y el logro lo pongo en modo tabla así que vemos los 65 entradas que tiene este archivo y que me parece bastante bien ahora le añadimos a esto la componente file en list para iterar sobre todos los archivos que tienen de direcciones así que ahora aquí en esa componente también vamos a buscar la respectiva carpeta que es Talend.data.in y el file mask lo puedo copiar ahora de aquí del file input del límite que ya tengo en mi proceso de todas maneras ahora en un momento vamos a tener que cambiar lo que dice aquí en la en el campo file name así que le hago clic aquí y ya puedo escoger change to build in property y ahora lo primero que hago es copiar el nombre del archivo el a38.csv y lo voy a pegar aquí en vez de ese new line como file mask y el 8 lo convertimos en asterisco bien y te acuerdas ahora aquí el row iterate lo conectamos a este file input delimited y en vez del valor fijo que dice aquí en file name usamos ahora el tfile list lo que nos proporciona pero en este caso usamos el current file path porque obviamente no solo necesitamos el nombre del archivo pero también la carpeta y esta está en esta variable current file path bien ahora guardo mi proceso control s y lo ejecuto con f6 y ahora vemos que son 9 ejecuciones la última tenía 70 líneas ya también ahora en nuestra consola podemos observar que son varias tablas que nos han salido con los datos de los pequeños fincheros eso está muy bien así que ahora lo podemos cambiar el logro por un excel así que le borro esto y voy a poner file output excel conecto otra vez ese row y en el excel ahora primero hacemos los ajustes que hicimos también en el otro ejemplo cuando usamos el excel que es aquí seleccionar que se escriba un xlx lo que sea en la carpeta data la subcarpeta out y que se llama direcciones xl6 luego que se incluye el header y que se define todas las columnas de tamaño automático hasta aquí es lo que antes hicimos pero ahora para que funcione este proceso en la iteración agarrar todos los archivos pequeños y integrarlo en el mismo excel tenemos que activar aquí append existing file y también append existing sheet para que sea todo en la misma hoja en ese mismo excel ahora vamos a ejecutar el proceso de nuevo ya no tenemos la salida en la consola pero ya podemos ir yéndonos aquí a la carpeta out vemos que el excel está creciendo todavía porque la única desventaja de este excel aquí no es muy rápido pero podemos abrirlo y ahora vemos aquí que el header está ahí y que son en total más o menos unos 600 líneas que hemos acumulado en el fichero que contiene toda la información de los archivos en pequeños bien y eso está bien para ejecutarlo la primera vez pero si la segunda vez ahora ejecutas el proceso vamos a ponerle otra vez los mismos 600 al mismo archivo y como para no hacer esto había hecho aquí un pequeño pre-job que tú también puedes poner en tu proceso el pre-job es una componente que no hace nada más que asegurarse de que lo que está conectado ahí se ejecute antes de cualquier cosa y con el pre-job vamos a comprobar si el archivo excel ya existe y si es que existe vamos a borrarlo así que buscamos esos dos componentes o mejor dicho esos tres el pre-job el file existe y el file en delete bien ahora el trigger aquí para conectarlo es el trigger un componente ok al file existe y de ahí el run if al file en delete o sea significa que ahora todo eso como ya decía se va a ajustar antes de que se oculte cualquier cosa aquí en este proceso bien y ahora iremos poniendo este valor aquí del excel que nos interesa aquí y aquí pero como esto no tiene mucho sentido porque si luego algún día lo quiero cambiar lo tendría que cambiar en tres lugares y no solo en uno o en dos conviene mejor que usamos aquí el contexto el contexto que es y nos permite crear variables que usamos en nuestro proceso así que aquí voy a contexto creo un nuevo variable con ese pequeño plus y lo llamo target file y aquí le pongo el respectivo valor aquí el valor cuando pegas el valor que copiaste del file output excel no tiene que tener las comillas dobles así que se ve así de esta forma bien y ahora este variable lo vamos a usar en los tres lugares correspondientes vamos primero al file output excel aquí en vez de este valor fijo en vez de este string vamos a escribir con text punto y ahora usas este rg y para espacio y solo hay una variable así que return ahora aquí lo mismo escribo con text punto este rg barra espacio y aquí por tercera vez así ya de una tiene un poco de práctica bien ahora esta condición todavía la tenemos que definir porque si el archivo no existe por ejemplo alguna vez que ejecutamos el proceso la primera vez o que de otra forma se borró el archivo no tenemos que borrarlo obviamente entonces tenemos que definir aquí la condición del if si te acuerdas en otras ocasiones hemos usado aquí el outline y en este caso de verdad con el drag and drop podemos usar de aquí del file exist tiene una variable exist y esto lo arrastramos aquí al campo donde dice condition y vemos que eso es un tipo bullying o sea va a regresar un valor true o false y según es solo si es true va a hacer aquí el paso este de borrar el archivo ahora ejecutamos el proceso de nuevo y lo pongo aquí al lado de la carpeta para que veamos también que desaparece el archivo ahora como eso salió true y se vuelve a crear y vuelve a crecer como ya vimos antes y obtenemos el mismo resultado al final pero con la diferencia de que ahora tenemos un paso extra aquí que se asegura que no vamos a hacer una pan varias veces en ese mismo archivo y así de fácil es como puedes unir pequeños archivos en uno grande en talent en ganado y solo Gracias.